qué tal amigos aquí andamos miren ahora venimos a cortar café pero como la matita está muy pequeñita pues nos trajimos un banco pues la neta que se cansa uno más de estar parado pero aquí andamos cortando café este cafetal no es mío pero el café se está echando a perder y digo pues lo voy a cortar hay que hacer algo hay que vender porque dice nadie sabe para quién trabaja y uno siembra y otra cosecha así es que vamos a cortar café esta es la nueva moda ahorita de cortar café como las matas están muy pequeñas hay que sentarse porque eso es para que vean todo lo que está bien en eeuu también cuando vayan a cortar lechuga y todo eso llévense su asientito miren cambia ya de de pasarte bien está aquí con tu asiento dijera este de yastro martínez cual sufrir contento me siento yo aquí en el rancho miren nada si hay veces que se te cae la cubeta y es que hay que saberla poner así en una mala porque a veces que la ponen normal y se cae todo el café no soy tan veloz todavía porque no tengo tanta práctica como como cortar el café pero aquí le hacemos la lucha y pues déjenme decirles que este trabajo debajo de la sombra y todo pues muy tranquilo o sea no hay tanto de qué de que tienes que andar en el sol para todo lo que está en el norte siempre en café yo no sembré pero este no es mi cafetal pero yo aquí lo estoy cortando ahora si agarramos una matita de las que están cargaditas ya llenamos la cubeta este ahí tenemos la costalilla porque no digan que nomás estamos haciendo para el video aquí estamos cortando el café tenemos la costalilla y yo son mis primeras veces ahorita después de mucho tiempo que corto café van a decir que estoy lento pero ahorita ya las plantaciones cambiaron si ahorita ya cortar café es como descansar aquí miren sentados comenten compartan ahí el video si les gustan los videos ahí que estoy subiendo compartanlos también les encargo que se suscriban a mi canal de youtube Omar Vázquez ahí nos compartan para todos los que están en Estados Unidos para seguir subiendo videos de pues de diferentes cosas de cómo son los trabajos acá en las comunidades en los pueblos en los ranchos de Oaxaca para que ustedes puedan ver un poquito de lo que es acá el pueblo o sea para todos los que están en Estados Unidos compartanlos y así ya yo también poder subir un poquito más de videos esta matita si me tocó que está cargadita yo sé que ya en Estados Unidos pues son más rápidos para trabajar porque pues van con más presión cuando uno va trabajando pero esto como pues digo que aquí viene uno como a divertirse aquí a cortar café miren eso sí es que también pues hay aradores los aradores son los que al rato nos van a estar picando pero no pasa nada ven aquí grábalo para que vean cómo va quedando la matita así va quedando la matita de pelona saludos a todos los que nos miran allá en Estados Unidos allá en New Jersey saludos para mi primo Arturo Ruiz Vázquez para mi prima Ariana Ruiz Vázquez también que siempre nos miran allá en Estados Unidos y pues así se corta el café amigos acá en los pueblos de Oaxaca los ranchos ustedes este café lo van a estar tomando próximamente en Estados Unidos lo vamos a exportar para allá para que vean este sí es café del bueno miren café natural luego le vamos a enseñar también el proceso de cómo lo lo molemos o cómo lo limpiamos cómo le quitamos la 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 cáscara ahí tenemos el cortador de café también es su primera vez después de cuántos años que no corta café seis años seis años que no corta café miren pero si sabes cortar café o apenas estás aprendiendo no así sé desde niño desde niño con eso creciste sí con esto con eso te llevaban a la feria verdad de aquí sacaban para la feria sí sí a veces que si salía para los caballitos nomás que lo pagaban muy barato y a veces no salía mucho pues teniendo pero me acuerdo que antes este era más temprano se cosechaba más temprano no sí en diciembre bueno igual que ahorita sí pero más antes como que ahorita ya no ya tardó mucho no sí diciembre enero hasta febrero todavía órale miren para que vean pues aquí andamos amigos aquí andamos en el corte de café ya nos falta poquito porque no son las matas si tienen alguna la como son pequeñas pues no están tan cargaditas o sea algunas si están cargadas y otras no mirando siguiendo el armadillo amigos la verdad yo no sé mucho de café y no sé cómo se llama pues este tipo de café porque yo me dijeron que hay como tres tipos de café este es el café que no deja dormido y pues comenten dejen su comentario ahí de qué parte nos miran en sus tierras de ustedes qué se da y si quieren también algún video especial una persona que quiera un video este contáctenme ahí Omar Vázquez Music Oficial en Facebook y nos ponemos de acuerdo si quieren que yo vaya a su rancho para mostrarles un poco pues de lo que son los pueblos aquí en Oaxaca aquí vamos a andar ahorita mientras no nos corra aquí vamos a andar en Oaxaca aquí andamos haciendo el café que corté anteriormente y tenemos una máquina de ya no sé cuántos años tiene esta máquina si le puedes acercar aquí a la compa Román no sé cuántos años tenga esta máquina pero se usa para hacer el café pergamino como lo llaman esto es a la antigua pues ahorita los grandes productores de café pues ya tienen sus máquinas de todo su equipo y pues nosotros como es un poquito nomás pues tenemos lo que es esta maquinita y esto es lo que cosechamos y lo vamos a echar aquí pero quiere un poquito de agua para que corra y se... ¡Hijoles! ¡Hijoles! esto es algo manual amigos esta máquina ya tenía mucho tiempo que no la manejo esto es a la antigua esto es a la poquita mata le tiene uno que echar agua para que esté suave y miren ponemos la que haces aquí y ya vemos que acá el café está cayendo aquí en el este como ahorita mi compa Román está en la cámara además que como que le falta algo a esto le falta a ver si no nos cobran el dueño de la máquina nos va a cobrar la máquina así se cosechaba anteriormente esto amigos tenemos que asabar hoy este costal por completo tenemos que asabar hoy este costal por completo pienso que ahí vamos bien no sé ni qué onda con a ver ya sos que nos miren ahí comenten quién quién hizo el café así amigos quién quién le tocó hacer esto quién sabe si lo estamos haciendo bien o mal pero qué está saliendo y antes siempre de tarde se murió el café comienza de las 6, 7 de la noche el costal se cae por todos lados con el debtor con el shock con el terror con el azucón que bueno amigos pues terminamos de moler lo que es de desculparla la verdad nomás fue un poquito de café porque las matas pues apenas la sembraron y no tiene eso es más fue lo que cortamos de la cosecha nomás es aquí para el gasto miren como pueden ver eso es puro abono es pura de este lado ya ya está en el café que ya está limpio miren todo esto salió en el puro la pura esto no tiene uno que lavar y ya después es que lo lava lo tienes que poner a secar ya luego le vamos a seguir mostrando lo que es el proceso de hacer café y estas máquinas estas máquinas son de las máquinas pues de las que estaban antes como los pequeños productores que apenas sacan poquito o la gente que no alcanza a tener esas máquinas pero la verdad que son buenas pues ya por lo menos ya sacamos para echar una taza de café ahora cuando haga frío que ya hace frío aquí pero bueno amigos ahí quedó eso vamos a echar un poco de agua a esa máquina para que no quede y disculpen que esta máquina está un poco mal puesta pero con la neta que no sabía yo que ese era su juego de esta máquina van a decir que porque no la regla es que yo no pensaba señores que iba a venir a cortar café yo pensaba que nomás iba a venir a tomar pero dijeron no tienes que ir a cortar tu café que crees que solo se da o que dijo órale y bueno pues aquí me tienen miren nos vemos en un siguiente vídeo y pues ahí sigan apoyando los vídeos saludos